de RBD, pues bueno, está protagonizando ahora Me casé con un idiota que de alguna manera tiene paralelismos con su vida. La historia de un hombre hiperfamoso que debe de hacerse de una relación sentimental con otra actriz, pero como una estrategia publicitaria. ¿Qué es lo que quería contar y por qué contar la historia precisamente de un idiota, de un patán, de un cretino? Esto me dijo Poncho Herrera. Pues al final lo interesante de esta historia es el viaje de Iñaki. Iñaki es un actor que ha conocido los sets y los foros de televisión y de cine desde que tiene uso de razón, desde que tiene 3, 4 años y no ha conocido nada más que la ficción. Lo que ocurre es, pues él tiene como una imagen de la realidad bastante distorsionada. No entiende muy bien lo que es la realidad fuera de los foros. Entonces se apoya mucho en la ficción para poder sobrevivir como un mecanismo de supervivencia, como un mecanismo de poderse relacionar. Y es una persona que está tremendamente enfocada en sí mismo. Es muy egoísta. Y por eso es un idiota. Porque es tremendamente egoísta. Y creo que en algún momento todos en nuestra vida hemos sido egoístas. No importa si eres un actor, si eres un reportero, si eres un periodista, si eres un abogado. Todos en algún momento hemos sido presas de nosotros mismos. La idea y la historia es la reivindicación de este personaje, la reivindicación de Iñaki. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para empezar a escuchar más, para salirse de esta ficción y empezar a entender el mundo real con la ayuda de Flor? Y Flor también entra en un proceso en el cual ella también se da cuenta que también ha sido un poco idiota, que también ha sido un poco egoísta. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? El poder salirnos de nosotros mismos y poder tener escucha y poder tener empatía y poder tener respeto. Y eso es increíble, ¿no? Y ese es el corazón de la película. Ahí lo tienen, Poncho Rara, que, como les decía, él tiene una experiencia similar a la de su personaje. Lleva años frente a la pantalla. ¿Cómo hace él para no convertirse en un idiota como su personaje? Esto es lo que me contó. Pues al final de cuentas, tener escucha. Tener escucha. Creo que uno tiene que tener escucha y uno tiene que estar abierto a la retroalimentación y hacer equipo. Cuando te sumas a un proyecto, tú eres una pieza. No eres el proyecto. Cuando tú cuentas una historia, eso, entender dónde estás parado y también entender que esta profesión es tremendamente cambiante y ahorita las cosas van bien y en un futuro quién sabe cómo va a nacer. Entonces también debe existir una apreciación. Y cuando hay una apreciación, pues también como que aterrizas un poco, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Nadie es perfecto y en algún momento tienes que estar abierto y a tener escucha. Poncho, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Juan. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias.